Hola, muy buenos días. Soy Jacqueline García, soy una de las abogadas de Lincoln Goldfinch Law aquí en Austin, Texas. Hoy hablaremos sobre qué está pasando en la frontera y cómo afectan las políticas de Texas a la comunidad inmigrante. Me imagino que mucha gente ya escucharon de las bollas en el río y también de la aumentación de policías en la frontera en el estado de Texas. Bueno, primero con las bollas. Claro que es algo cruel. Ya tuvimos varios fallecidos en el río porque de estas bollas y es nada menos de un crisis humanitario. El gobernador del estado de Texas se llama Greg Abbott y él junto con el fiscal general y los policías están haciendo mucho daño a los inmigrantes en la frontera. A la misma vez tuvimos buenas noticias de una corte federal en el norte de California que tiene un impacto nacional y es una buena noticia para personas que están solicitando asilo o que quieren solicitar asilo. Pues nunca ha sido ilegal cruzar la frontera sin permiso y el mismo día o unos días después o la verdad dentro del primer año en los Estados Unidos solicitar asilo. La ley dice que no importa si entra con visa o sin visa, tienen derecho de solicitar asilo. Y recientemente la administración de presidente Biden intentó limitar la elegibilidad de las personas solicitar asilo. Y intentaron forzar a los solicitantes de asilo usar una aplicación en su móvil y pedir permiso entrar en un puesto o puente en la frontera. Y esto resultó en mucha gente huyendo de sus países de origen, huyendo de persecución, opresión político, ¿verdad? Que no tenían una manera de entrar a los Estados Unidos y pedir asilo. Y a la misma vez el gobernador del estado de Texas estaba intentando como bloquear la gente en el río. La buena noticia es que el juez de la Corte Federal bloqueó las restricciones de la ley de asilo que intentó implementar la administración del presidente Biden. Entonces, la gente ya no tiene que esperar una cita en un puesto o puente para pedir asilo. Pero a la misma vez, todavía no tenemos una resolución sobre las boyas. Pues me imagino que vamos a recibir una decisión de una Corte Federal sobre las boyas muy pronto. El gobernador del estado de Texas es, no quiero decir famoso, pero bien conocido por tomar acción cruel contra la comunidad inmigrante. Y la mayoría de sus iniciativas han sido bloqueados o tirados en la basura por un Corte Federal. Pues ojalá que un Corte Federal toma acción en una demanda contra el gobernador Greg Abbott. Porque la verdad es que la gente nunca van a parar huyendo de sus países. Nunca van a parar huyendo de persecución, opresión. Entonces, debemos implementar iniciativas y políticas que ayuden a la gente y que no se castigan a la gente que están buscando una mejor vida. Si tienen preguntas sobre lo que está pasando en la frontera, si quieren saber cómo eso va a impactar a su familia, por favor no esperen llamarnos, es Lincoln Goldfinch Law 512-877-5995.